El llamado de la naturaleza Las vacantes Sujetaban a sus víctimas Como un pitón ¿Pitones? Las vacantes caían sobre sus víctimas Como lobos hambrientos Me gusta ¿Usaste mis pergaminos? Tómalo con calma No había hojas limpias en el arbusto No Use un pedazo en el que no había mucho escrito El gigante ya viene ¡Ugh!